y llega el momentazo de los módulos que integran conocimiento de diferentes asignaturas lo más clásico es la combinación de las médico quirúrgicas porque estudiarme la obesidad en endocrino y semanas o meses después la cirugía bariátrica si lo puedo hacer todo a la vez medicina integradora lo estudio una vez y no más o lo vuelvo a repasar si lo necesito por el conocimiento de la autoevaluación otras especialidades médicas se mezclan con médico quirúrgicas un ejemplo típico las cefaleas que integran conocimiento de neurología y de oftalmo y luego ejemplos pues ya los más bestias por ejemplo las vasculitis que integrarán conocimiento pues fundamentalmente de reumatología y nefro pero también cogerán pequeños subtemas de hematología dermatología pediatría con un conocimiento integral de una unidad temática tan importante y tan bonita como las vasculitis medicina integradora medicina de especialista